Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que más que costos, más que... Ahora sí que justificaciones para... Pues no pasa algo de urgente resolución, está faltando voluntad política para el trabajo de los demás compañeros, compañeros. Lo dejo en claro porque aquí lo que hace falta es leer la iniciativa en los términos en los que está planteado. Específicamente lo digo porque aquí no se está pidiendo que se dé cumplimiento específicamente a tener que hacer específicamente las cosas como lo dicen las normas oficiales mexicanas. Porque es una discusión, no es una discusión el que tengamos que cumplir o no con la norma 08, con la 194, 251 y la 33. Esas son normas oficiales mexicanas aprobadas y que todos los rastros deberían estar cumpliendo al día de hoy. Y sí seguimos prorrogando el que nos sigamos comiendo los tacos, como dicen mal. Pero bueno, la idea es, con este punto de acuerdo para aclararlo, es que se apruebe que los, sea un exhorto a los municipios para que ellos en el ámbito de sus facultades y observando las normas oficiales mexicanas que están dentro del propio acuerdo, se ciñan a cumplir su reglamentación. Es decir, que reformen, que hagan su reglamentación adecuada a estas normas oficiales mexicanas. ¿Por qué no esta discusión? Tienen la obligación de observar las normas oficiales mexicanas y dejar de llevarnos estos tacos a la mesa. Entonces, la idea es que podamos exhortar a los municipios para que ellos den cumplimiento a estas normas oficiales mexicanas, para que el debate se lleve en los municipios y que en el propio municipio se haga una reforma reglamentaria, se hable del cumplimiento y cómo se va a cumplir en los rastros cada una de estas normas oficiales mexicanas. No se está discutiendo si pueden o no cumplirlas. Eso se hará en términos de cómo cumplirá el ayuntamiento dentro de su propia reglamentación. Eso ya está en cancha de los municipios. Sin embargo, al día de hoy no hay ni siquiera la reglamentación en los municipios, no hay ni siquiera la observancia en los municipios y lo que se está pidiendo es eso. Entonces, llevarnos a comisión un punto de acuerdo que en materia no tiene alguna discusión mayor, más bien es exhortar a ellos a que hagan el trabajo, pues sería innecesario porque sería postergar algo que sí tienen la obligación de hacer los municipios. Es como aquí cuando se hace una legislación, se les pide a los municipios que hagan algo, entonces finalmente lo que se les dice es los exhorta al cumplimiento de este punto de acuerdo. Pues lo mismo se les está pidiendo aquí a los municipios. Entonces, nada más aclarar específicamente que ese es el punto. Por eso se les pide que sea de obvio y urgente resolución porque no puedo creer que sea más importante las reformas, por ejemplo, a los de la Escuela Nacional que lo que nos llevamos todos los días a la boca. Ahora sí que sí hay que hablar muy claramente de lo que es este exhorto. Entonces, sí, invitarlos a que puedan unirse a que realmente se lleve a cabo este exhorto y que no sigamos dilatando más el estudio de este tipo de iniciativas que realmente lo que hacen es exhortar a quienes tienen la obligación de observar toda esta legislación. Sería cuando, compañeros.